¡Niña, que sube la escalera! Contando los pasos, quitándose un beso y dejándole a morir ¡Niña, que sube la escalera! Llorando un poquito, el cara está llorando ¡Llorando un poquito, el cara está llorando! Vas lleno al final ¿Dónde las hógas tú? Mientras ella es grita, por amarle te gasto y probaste Mientras ella es grita, por amarle te gasto y probaste Mientras ella es grita, por amarle te gasto y probaste Mientras ella es grita, por amarle te gasto y probaste Mientras ella es grita, por amarle te gasto y probaste